Esta noche María Alcena Y fui con mi grupo de compañeros de la universidad y nos sentamos y cuando esta señora artista llama a María Cera que se ponga de pie y me saluda desde el escenario para mí fue uno de los momentos más lindos de ese año de mi mundo. Señores con nosotros una cantante, compositora, actriz porque esta mujer es multifacética, una actriz, una artista 360 grados con uno de los registros más potentes y más altos que hemos escuchado a lo largo de los años. En los 70 y 80 todo el mundo escuchaba y cantaba esas canciones y todavía hoy nos las sabemos así. Por supuesto estoy hablando de Luisa María Güell. Vamos a conocer un poco más de su historia. Adelante. Intérprete cubano española, nacida en La Habana, Cuba. Desde muy pequeña Luisa María Güell estudió piano, ballet, baile español y arte dramático. En el 1964 se convirtió en una estrella juvenil, idolatrada y querida por todos. En 1969 de la mano del compositor Manuel Alejandro ganó el primer premio en el Festival de la Canción Internacional de Málaga. En el 1972, representando a España, obtuvo el premio Voz y Canción con el tema de Herreros y Armenteros, Yo me enamoro de ti, en Puerto Rico. En 1979 consiguió en París, representando a España, el premio de interpretación y se le concedió la medalla de oro Le Grand Prix Edith Piaf como autora y compositora, siendo la primera artista no francesa en recibirlo. También musicalizó e interpretó la obra La Edad de Oro de José Martí, trabajo por el que se le otorgó el premio In the Company of Women. Luego de 30 producciones y más de 50 años de carrera, Luisa María Güell conserva su inigualable voz. Bienvenida a esta noche, María Cela, Luisa María Güell. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. Yo quería ser en tu vida, algo más que una simple mujer. Yo quería que me recorraras, mucho más que a ningún otro querer. Hoy contigo ya sea que atenerme, no me besas como lo hacías ayer. Ya no soy alegría en tu vida, tú no me buscas, ¿para qué? Ayer te vi con otra mujer. Ay, amor, ¿por qué? Dime por qué. Lloré, lloré y de allí me alejé. Yo no soy como Ave Manza, no, yo no soy de esas mujeres. No, yo no soy de esas mujeres que se dejan pisotear. Yo no soy como Ave Manza, no. Ven por acá, Luisa María, bienvenida. Bienvenida. ¿Por qué ha querido hacerlo a capela? Ella quiso hacerlo a capela. Aunque tenemos al maestro Negroni aquí, maravilloso pianista, concertista, jazzista. Dime, cuéntame. Mira, lo quise hacer a capela por lo siguiente. Llevo 24 horas, para que sepa más o menos, en el viaje acá, con mucha emoción y todo esto. Y me parece que el público quería ver y sentir todos estos éxitos que yo he tenido. Hay muchos más, pero quise hacerlo de esta forma porque yo pienso que nadie lo hace. Pues es verdad, y eso merece un aplauso. ¿Cuántos artistas se atreven a presentarse a capela? Entonces, aunque no ha habido previo calentamiento de voz ni nada de esto, pero yo dije, ay, ¿por qué no? Vamos a dárselo a María Cela. Además que nos conocemos del año 82. ¡Guau! Pero tú no te acordabas. Lo hablamos en el camerino, pero tú no lo recordabas. Yo sí me acordaba. Sí, aquello fue maravilloso. Estuviste esta tarde recibiendo un homenaje en el Ministerio de Cultura. Sí. Y precisamente él estaba también. En ese entonces era estudiante universitario, estaba en el público, en la mesa de nosotros. Me contaste eso. El ministro, el que era ministro. Y además estuvo también Franklin Domínguez también. Claro. Ah, también Franklin ese día, ese concierto. Sí, porque yo estrené acá la obra en el Teatro Nacional de Edith Piaf. De Edith Piaf. Y entonces Franklin hizo uno de los personajes en aquella época. Vamos a ver, todo el mundo conoce a Luisa María Güell y nuestra generación, los años 70, los años 80. Era parte de la banda sonora de nuestra vida. Escuchábamos sus canciones todo el tiempo y todavía aquí en República Dominicana se siguen escuchando. Porque aquí en este país se te quiere mucho. Pero tú tenías muchos años que no venías. Sí, pues yo pienso que eran como 15 años que no venía. 15 años. Es mucho tiempo para abandonar una plaza. Sí, pero bueno, es que pasaron tantas cosas. Abrí la Plaza de México, por ejemplo. Gané el premio Estrella Dora de México. Recién en el 2007 obtuve la nominación al Grammy también con una producción ya mía, porque estoy produciendo también. Haciendo también tango. Hice tango, fusiones de tango, fusión de tango con reggaetón. Tango con reggaetón. Tango con reggaetón. Luisa María, no, en serio. Esa canción que yo creo que yo la cantaba, no tengo edad, no tengo edad para amarte. Y no está bien que salgamos solos los dos. Guau, hay mucha gente ahí que recuerda. Esa canción a las niñas de aquel entonces nos ponía a soñar porque... Y a mí también. A ti también. ¿Tuviste mucho éxito en Cuba? Sí, hice mi primer disco. Fui todo un ídolo juvenil. Hice telenovelas. Era actriz también. Porque salí de la Academia de Arte para hacer telenovelas. Pegué con una telenovela mía propia también. O sea que hice mi primer canción. Hice mi primer tema que se llamó Y Digo No. Y todo esto fue en un disco. Tuyo, canción. Canción mía como autora y compositora. Y ahora tengo un nuevo disco este año también. Pero no te me voy a ir tan rápido. Me ha saltado 50 años. Perdón, perdón. Vamos un poquito atrás. Es que se me fue rápido todo. Esos fueron cuatro años. ¿Se te fue tan rápido? Sí. ¿Se te han ido rápido los 50 años? Se me ha ido, sí. ¿O el tiempo? ¿Cuántos años son en total? 64. Pues la verdad que yo en matemáticas soy tan mala. Desde 64 al 2016. Alguien que me calcula. ¿Pero para qué? ¿Eh? Mira esto. Yo empecé a los cinco años a trabajar. Quiero decir. Vamos a darlo ahí. Sí, déjame verlo ahí. Pero cuatro años estuviste en Cuba. Pegada. Y decidiste tomar la decisión. Desde que empecé a cantar tuve el éxito. Tomaste la decisión de abandonar tu Cuba natal. Igual que mucha gente, ya con cierto nivel de raciocinio, no eras una niña, eras adolescente apenas. Exacto, sí. ¿Por qué? ¿Y qué pasaste para dejar tu país natal? ¿Cómo fue que de repente Luisa María se convirtió en una estrella en toda España y en toda América Latina? Pero háblame de ese trayecto. Yo te diría, cuando he tenido tiempo de meditar, después que murió mi madre en los años 90, precisamente que la pasé muy mal, porque mi madre era parte de mi infancia, quien me enseñó a cantar, quien me llevaba a las estaciones de radio a cantar y todo esto, ¿no? Me apoyaba mucho. ¿Cuando tú te fuiste ya quedó en Cuba o se fue contigo? Mi madre sí, yo la saqué de Cuba. En el año 73 llegó a España y yo vivía en España. Y ya yo había ganado el primer premio con Manuel Alejandro, con ya no me vuelvo a enamorar. Ya había ganado el segundo premio también en Puerto Rico, con yo me enamoro de ti. Y entonces ya pude sacar a mi madre de Cuba. Pero ¿cómo fue ese proceso salir de Cuba? ¿Por qué y cuán difícil fue? Bueno, fue muy difícil porque en el año 68 que yo llevo a España, lo que pasaba en Cuba era agobiante. Siempre ha sido agobiante, porque es un régimen que eres muy joven, no te das cuenta de lo que pasa, pero te das cuenta de que tienes que ser mudo. No puedes hablar de nada porque te pueden llevar preso por nada. Entonces, como no te puedes expresar, yo veía, yo siempre fui tímida. Ahora hablo mucho. Entonces, yo siempre fui tímida y yo no hablaba, pero veía que los compañeros míos desaparecían. Y yo preguntaba, ¿dónde está? Y me decían, no, se lo llevaron anoche. Y empezaron a desaparecer muchos jóvenes, todos, que no estaban con la revolución. Y yo estaba viendo aquello y yo me estaba volviendo una persona, una joven que era un ídolo de la juventud, de las madres, de los padres, de los abuelos, de todo. Yo recorrí la isla con todo un grupo, hice mi primera canción, todo fue así. Pero cuando yo vi todo esto, tuve el tiempo de mirar y no me gustó lo que estaba viendo. Y además no se podía hablar de nada. Y tú sentías un acoso por todas partes. Tenía que haber sido muy difícil lo que tú viviste para... Los amigos que tú quieres mucho, verlos desaparecer. Y cosas después que me contaron que pasó. O sea que a mí no me gustaba aquello. Y yo decidí que me iba, pero no tenía cómo salir. Sin familia, fuera. No tenía nada. Mi madre no apoyaba que me fuera tampoco. Entonces, pero con la ayuda de amigos. Mi carrera es muy extraña. Yo pienso a veces que está guiada por una mano mágica. Ya sea la de Dios, ya sea otra entidad. Pero es rara porque yo decidí irme así de... Me tengo que ir, pero ¿cómo? Si no tengo a nadie afuera. Pues no sé, pero me tengo que ir porque yo estaba dispuesta a todo. Y resultó que tuve unas amigas, la madre de una familia, que intercedieron por mí, pusieron un pasaje en dólares, me sacaron de allí. ¿A España? Sí, pero en esto me castigaron a los campos de concentración. ¿Así? Para la agricultura trabajar. ¿Cómo te castigaron? ¿Sabían que te ibas o cómo? Se entran cuando se enteraron de que ellos me iban. Entre que llegó el pasaje. Porque el pasaje lo tenían que mandar de fuera, en dólares. Ellos tienen control de todo. Sí. Y entonces ahí, fuera del radio, fuera de la televisión. ¿Te metieron en un campo? Y al campo de concentración. ¿Cuánto tiempo pasaste? Estuve, eso fue yo presente en el 68, que llegó el pasaje, que KLM. Yo salí por KLM, que aquello fue tremendo, porque subieron la tarifa, había que tener más dólares, y no llegaban los dólares, y no me daban el permiso, y yo estaba en el campo, y me decían que si no hacía todas las labores, no salía. ¿Qué labores? Bueno, pues llevaron unas piedras inmensas para allá, con un sol que te mataba. Una niñita, jovencita. Sí, jovencita, achicharrada, con aquello todo, y no se podían cantar mis canciones, las retiraron de la radio, no se me escuchó más. Pero en el campo resultó que aparecían los niños a que les cantara. ¿Cómo que tú eras chungido, los juveniles? Sí, entonces, claro, a las que vigilaban no les gustaba eso. Y ahí me empezaban a decir, improperio, que se vaya a Gusana. Yo estaba allí cumpliendo para salir, hasta que pude salir, era más un problema yo en la agricultura, y decidí darme la salida. Entonces, llegué a España, y yo decidí no cantar. Yo iba a trabajar con unas monjas, y que me habían, otras mías me habían buscado un colegio ahí, dijo que yo sí podía trabajar, me iban a dar 5.000 pesetas mensuales, yo feliz, me van a dar 5.000 pesetas, ya, y a trabajar con las niñas, y no sé qué le va a dar. ¿Te pasaste hambre? Sí, no hambre no pasé, fíjate. Porque esto todo fue muy seguido. Ahí apareció Eliódolo García, que ya me había visto en Cuba trabajar en teatro, yo había dado mis recitales en Cuba, y me dijo, cuando tú sales, no sé cómo se enteró él ahí, que me dijo, yo me voy de Cuba, un día que me entrevistó para el Consejo Nacional de Cultura, que él era presidente, y me dijo, yo me voy de Cuba. Y yo le dije, sí, pues imagínate, te está hablando uno, una persona que era como el presidente del Consejo Nacional. Y dijo yo, ah, sí, y me dice, sí, pero si tú te vas, algún día yo te voy a contactar. Y ya hablaremos. Y el hombre a dos semanas se fue. En ese momento se podía ir la gente rápido. Pero bueno. ¿Y te contactó? Este, él me contactó no solo a mí, a Guillermo Álvarez Guedes. Guillermo Álvarez Guedes, que ustedes recuerdan, ese maravilloso humorista. Actor. Aquí venía, además, actor y productor. Y productor. Y él venía a República Dominicana y hacía esos shows que todo el mundo disfrutaba, sobre todo con las malas palabras que decía Guillermo. Sí, pero era una gran persona, era un caballero. Fue para ti fundamental. Él fue mi padrino. Entonces, Eliodoro también le habló a él de mí, que me tenía que contratar para su sello. Bueno, es una historia muy larga. Es muy larga. Está en un documental que se llama Mi Decisión. Mi Decisión, de Agustín Blasque. Que es muy interesante. Y hay un elemento importante. Manuel Alejandro, a la sazón, el compositor más importante de España. Sí, exactamente. Decide que tú, o sea, que te da una canción. No, es que en ese momento resulta que, no, yo hago un café teatro, me llaman para hacer café teatro. Inclusive trabajé en Radio Nacional de España como actriz de radio. Tuve mucho éxito de crítica. Y Manuel Alejandro estaba con Rafael, pero rompen el binomio y se va Manuel Alejandro y no quiere seguir con Rafael. Ni Rafael con Manuel Alejandro, no sé lo que pasó. Después se arreglaron. Sí, después se arreglaron. Sí, todo el mundo. Muy bien. Pero ahí mismo pone una casa disquera y sale en el periódico que pone Penélope Discos, que se llamaba. Y como la amiga mía que tenía allá, que me había sacado la madre de allá de Cuba, me dice, ¿por qué no le escribes una carta a Manuel Alejandro? Porque yo me entrevisté con él y él dijo que cuando tú llegaras aquí, que le avisara. Digo, bueno, está bien, la dirección, la casa disquera, sí. Entonces digo, bueno, mire, yo llegué a España, me llamo Luisa María Agüel, mi teléfono es tal y ya. Así empezó la historia. Sí. Y concluye con... Que después, a los dos días, a los tres, el correo era muy rápido, una llamada, un timbrazo y dice, Luisa María Agüel, y yo digo, sí, me dice, soy Manuel Alejandro. Me muero. Bienvenida a Madrid. Y bienvenida a Madrid y no, ya no me vuelvo a enamorar, gana Festival de Málaga. Y entonces me dice, tengo una canción que me gustaría probarte, la he probado a 200 intérpretes. Por favor, vamos a terminar este bloque cantureándola un poquito, canturreala. No, ya no me vuelvo a enamorar, que luego duelen los recuerdos. No, y no, ya no me vuelvo a enamorar. Hey, no me vuelvo a enamorar. ¿Cuántas mujeres no hemos dicho eso? Como decía yo con Carlota Carretero, y después ignorarlo y volvernos a enamorar una y otra. Y otra, y otra, óyeme, que todavía hoy día seguimos cantando eso, cada cierto tiempo. Oh, creo que sí, se vuelven a enamorar. Señores, seguimos aquí con Luisa María Agüel, con el maestro Negroni, que se va a sumar mis compañeras también. Vamos a hablar de esa medalla Edith Piaf. Edith Piaf es una de las artistas más importantes de todos los tiempos, no solo francesa, no solo europea, del mundo. Y esta mujer es la única hispanohablante, no francesa, que ganó la medalla de oro de Edith Piaf en Francia, representando a España. Luisa María Agüel, un honor tenerte con nosotros. Gracias. De verdad que sí. Seguimos con ella cuando regresemos después de la pausa.